La gente que vive en el barrio No le conoce Le han visto cruzar por las calles Vivir las mañanas de un trabajador Nadie sabe quién es Ni de dónde salió Pero la gente que vive en el barrio No le conoce El barrio le ve diferente Cruzar sus calles Le han visto cortar la madera Hacer una silla o un gesto de amor Le han visto trabajar Alguien le dio llorar Pero la gente que vive en el barrio No le conoce Mas él Él es más humilde en su bondad Y en su ser se refleja su verdad Él es la libertad Pero la gente que vive en el barrio No le conoce No le conoce Él sabe Él sabe de días de ayuno De largas vigilias Pobreza y dolor Él sabe predicar Y al enfermo Y al enfermo sanar Salió Salió Una mañana temprano Envuelto en su manto Camino Camino al Jordán Y del barrio se fue Y ya se marchó Algunos Dijeron que ese hombre No era un carpintero Era un jardín 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 Gracias por ver el video